La Biblia dice que Cristo nos redimió de esa maldición Y se hizo por nosotros maldición Para que ahora nosotros seamos benditos en su nombre Por lo tanto yo me rehusé Y todavía me rehuso a tener toda maldición de mis padres De mis abuelos, de mis tatarabuelos Yo renuncio a eso Yo corto esa línea Alguien cortela, yo corto esa línea No va a pasar de mí En mí se va a romper Todo lo que quiera maldecir mi casa Todo lo que quiera maldecir mis hijos Todo lo que quiera maldecir mis nietos En mí se va a romper De mí no va a pasar esa enfermedad De mí no va a pasar esa miseria Yo me levanto, yo me levanto como sacerdote Y rompo, rompo Alguien diga rompo Pero todo el que está diciendo yo rompo Se va a romper Todo el que está diciendo yo me desligo Se va a deligar Porque por tu palabra será justificado Y por tu palabra será condenado Y lo que tú dices creyendo Dios lo hará Libro de Génesis Capítulo 14 14 de Génesis Verso 18 Cuando usted lo encuentre Dígame en pastor Ok Verso 18 en adelante Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Dice entonces Merquisede Rey de Salem Y sacerdote del Dios Altísimo Que sacó Sacó pan Y vino Y vino Y le bendijo Diciendo Bendito seas Abraham del Dios Altísimo Creador De los cielos Y la tierra Y bendito sea El Dios Altísimo Que entregó Tus enemigos En tu mano Y le dio Abraham Que Lo diezmo De todo Levante las manos Y dele gracia a Dios Por esta palabra Por favor Padre Gracias por tu palabra Te pedimos Que nos bendiga Te pedimos Que nos ministres Abre nuestros corazones Abre nuestra mente Y que mientras recibimos Tu palabra Tu prospera Y bendiga a tu pueblo En el nombre de Cristo Jesús Amén Dele un fuerte aplauso A Dios Hágalo con fuerza ¿Cuánto dan gracia A Dios Por esta palabra? ¿Dónde están Los que dan gloria A Dios Por esta palabra? Amén Hoy quiero hablar De este encuentro Tan importante Registrado en la Biblia De estos dos Grandes personajes Melquisede Debemos conocer Quien es Melquisede Y vamos a estar hablando De Abraham Porque después de este encuentro La vida de Abraham No fue la misma Amén ¿Está aquí? Después que Melquisede Bendijo a Abraham Abraham fue un hombre Prosperado y bendecido Por el Señor Porque Abraham Portaba la bendición Sacerdotal De Melquisede Y yo Meditando en esta palabra Decía Necesitamos La bendición De nuestro sumo sacerdote Así como El Señor Bendijo a Abraham En aquel entonces Nosotros necesitamos La bendición De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Que nuestro sumo sacerdote Alguien denle un aplauso A Dios por él Necesitamos ser bendecido Para alcanzar La bendición En nuestra vida Amén Así que mire Quiero empezar diciendo Que Dios levantó A Abraham Como un ejemplo Como un modelo A seguir Dios lo dejó Como un patrón Para que nosotros Lo imitemos Aleluya ¿Alguien puede decir Amén? A Dios le plació Constituir a Abraham Como el padre De la fe Todos los hombres De fe Hombres y mujeres Son hijos De nuestro padre Abraham Algo vio Dios Especial En este hombre Que le dijo Serás el padre De la fe Y de ti Saldrán multitudes De ti Saldrán naciones Le dijo el Señor Y en ti Serán bendita Toda la familia De la tierra Ahí está tu familia Y ahí está mi familia ¿Alguien aplauda a Dios Por eso? Aleluya ¿Cuánto dan gloria A Dios por Abraham? Así que miren Lo que quiero decir En este momento Creo firmemente Que Dios nos llamó A este camino Para bendecirnos ¿Quién cree eso? Levante la manita Lo voy a repetir Otra vez Creo firmemente Que Dios nos llamó A este camino Para bendecirnos Que Dios no te llamó Para andar en miseria Ni en pobreza Ni en escasez Ni en estrechez Eso es algo De lo que usted Tiene que renunciar Gracias por ese grupo Que dijo Que dijo amén Quiero decirte Que el deseo de Dios Es bendecir tu vida Y bendecir tu casa Bendecir tus hijos Aleluya Y hace varios años Que Dios renuncia A esa vida De miseria Y de pobreza Yo no sé Si usted va a renunciar Hoy Porque esto es algo Personal Que usted tiene Que deligarse De eso Dios no te está Llamando A heredar Maldiciones De tu familia Porque hay herencia Que maldice Hay herencia De enfermedad Que se heredan De sus padres De sus abuelos Por eso Los médicos Algunos médicos Tienden a decir De que murió Su abuelo De cáncer Ok Y su madre Tiene cáncer También Usted Candidato Al cáncer Está aquí Hay algunos médicos Que le dicen Su abuelo Era diabético Si Su madre Si Ah pues prepárese Alaba la gloria De Dios No, 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 no Nosotros venimos A romper Esa maldición Te conviene hablar Dije que nosotros Venimos a romper Esa maldición Esa herencia maldita Usted no va a heredar Nada Que no sea algo Que bendiga tu vida Y que bendiga Tu casa Y que bendiga Los tuyos No acepte Ninguna maldición Del diablo Porque Cristo Nos redimió De toda maldición De la ley Escúcheme El que no cumplía La ley El que no andaba Conforme a los Mandamientos De Dios Le caían Tres maldiciones La espiritual La física Y la material La Biblia dice Que Cristo Nos redimió De esa maldición Y se hizo Por nosotros Maldición Para que ahora Nosotros Seamos benditos En su nombre Alguien Alabe a Dios Por eso Por lo tanto Yo me rehusé Y todavía Me rehuso A tener Toda maldición De mis padres De mis abuelos De mis tatarabuelos Yo renuncio A eso Yo corto Esa línea Yo Alguien cortela Yo corto Esa línea No va a pasar De mi En mi Se va a romper Todo lo que Quiera maldecir Mi casa Todo lo que Quiera maldecir Mis hijos Todo lo que Quiera maldecir Mis nietos En mi Se va a romper De mi No va a pasar Esa enfermedad De mi No va a pasar Esa miseria Yo me levanto Yo me levanto Como sacerdote Y rompo Rompo Alguien diga Rompo Hay algunos Que no me están Ayudando a predicar Y no están Rompiendo nada Pero está bien Está bien Pero el todo El que está diciendo Yo rompo Se va a romper Todo el que está diciendo Yo me desligo Se va a deligar Porque por tu palabra Será justificado Y por tu palabra Será condenado Y lo que tú dices Creyendo Dios Lo hará Agarra eso Agárralo Escúcheme Hace varios años Que yo renuncié A esa vida De pobreza Porque cuando llegué A este camino Se lo he dicho En otras ocasiones Llegué oprimido Por el diablo Económicamente La miseria Es una opresión Que no te deja avanzar El que está En miseria Está oprimido El que está En pobreza Está limitado Aunque algunos No digan amén Porque para usted Moverse Necesita recursos Para usted Estudiar Necesita recursos Para usted Comer Necesita recursos Para vivir cómodo Necesita recursos Materiales Todo lo que el hombre Necesita en lo material Para moverse Está aquí Necesita recursos Entonces yo estaba limitado A la pobreza A la escasez A la miseria Y me dije A mí mismo Me dije Si Satanás Escuche esto Si Satanás Un ser creado Que no es Dios No es Dios Porque Dios Solo hay uno Mire Haga así Para que se le quede El dedito Solo hay uno Solo hay un Dios Mire Uno Y no te lo digo yo No te lo dice el Señor Que el dice Fuera de mí No hay Dios Y si Dios Está diciendo Que fuera de él No hay Dios Pues no hay Dios Aunque Satanás Diga soy Dios Alaba a Dios Si él Un ser creado Que no es Dios Tiene poder Para bendecir A los que le están Silviendo Escuche lo que estoy Hablando Si un ser creado Como ese ángel Tiene poder Para bendecir A los que le están Silviendo Dándole poder Dándole fama Dándole riqueza Y dándole posición Aunque en algún momento Al final del camino Se vayan A la perdición eterna Pero hay artista Político Empresario Que usted le preguntan ¿Quién es tu Y te lo dicen? Claro Es Satanás Y te lo dicen Con orgullo Y yo soy Satanista Y públicamente lo publican Corríjame si o no Si no es así Yo lo he visto Y en su concierto Lo exaltan Y en su concierto Públicamente lo dicen Y físicamente Lo demuestran Con su ropa Con su palabra Y usted le pregunta ¿Quién te ha bendecido? Y lo dicen Claro Satanás Y muchos de ellos dicen Y yo no creo en Dios Entonces escúcheme Yo pensando Si un ser creado Puede dar fama Puede dar riqueza Puede dar posición ¿Está aquí? Y vuelvo y repito Aunque al final Se pierdan Pero reconozco Que este ser Bendice a lo que le están sirviendo Entonces yo pregunto ¿Cuánto más No hará Dios Con nosotros? ¿Quién más me está entendiendo? ¿Quién más me dice Amén pastor? ¿Cuánto más No hará Dios Con nosotros? El creador De los cielos Y la tierra El que nos dice Mío es el oro Y mía es la plata Gracias por ese grupo Que me está diciendo Amén Aleluya Aleluya Así que yo respeto Lo que dicen Yo sirvo a Satanás Y Satanás me ha bendecido Yo los respeto Porque ellos tienen su derecho Y cada quien decide A quien sirve Y yo respeto Esa decisión Que ellos han tomado Como persona La respeto Ahora A mí respétenme También mi posición Yo no conozco Un Dios Fuera de mi Dios Y no hay un Dios Tan poderoso Como el Dios Que yo tengo Y me siento Orgulloso De ser su siervo Que lo sepan Los infiernos Que lo sepa El mundo Me siento honrado De llamarme siervo Del Dios Altísimo No me avergüenzo No No me avergüenzo Quien me ha bendecido Dios Quien me ha sanado Dios Quien me protege Dios Quien me da la vida Dios Quien me está caminando Por la vida Dios Quien me dio la esposa Dios Quien me dio los hijos Dios Quien me da la respiración Dios La salud que tengo La energía que tengo La fuerza que tengo Todo me lo ha dado Dios Aplaude también conmigo Aplaude Aplaude fuerte ¿Por qué te estoy diciendo Todo esto? Porque quiero que se te abran Los ojos Dios no te está llamando A vivir en miseria Y escasez Tú tienes que sacudirte Me duele Ver cuantas personas En una situación precaria Dios no te ha llamado A vivir así Pero tú tienes que Declarar la palabra Tú tienes que provocar Que Dios te cambie De lugar Que Dios te cambie De posición Llama la atención De Dios A algo He aprendido Que lo que Dios bendice No lo maldice nadie Y que tú lo que necesites Es que Dios te bendiga Mire Si tú lograste Que Dios te bendiga Acuéstate a dormir Porque que la bendición De Dios Cuando está sobre un hombre O cuando está sobre una mujer Hermano ese hombre Esa mujer No tiene límite Así que lloro a Dios Para que el sacerdote Que está hoy en los cielos Que se llama Jesucristo Te bendiga Agarra eso Agárralo Si lograste Que Jesús te bendiga Que nuestro sumo sacerdote Si te bendijo Toda maldición Se te va a romper Y el apóstol Juan Escribió Amado Yo deseo Que tú seas prosperado En todas las cosas Y dijo Y que tengas salud Así como prospera Tu alma La voluntad de Dios Es que tú seas prosperado En todas las cosas Está conmigo Aplaude a Dios Si está creyendo eso Aleluya Así que hoy Quiero hablarte De lo que es La bendición sacerdotal Como la vida Le cambió a Abraham Cuando se encontró Con Melquisede Quiero que conozcamos Quien es Melquisede Y que representa Su aparición En la Biblia Y por qué Solo aparece En el libro De Génesis Y luego No se menciona Más que en el libro A los hebreos Para darnos Una explicación Exacta De quien es Él Así que yo quiero Describirte Quien es este personaje Melquisede Quien es La Biblia dice En hebreos Capítulo 7 Verso 2 En adelante Ponme la cita Ahí varón Para que algunos La vayan leyendo Porque necesito Saber Necesito enseñar Perdón La característica De este personaje La Biblia dice Que Melquisede Es rey de Salem Sacerdote Del Dios Altísimo Su nombre Significa Rey de justicia Y rey De paz Melquisede No tiene Genealogía No tiene Principio De día Ni tiene Fin de vida Y dice Y es hecho Semejante Al Hijo De Dios Y permanece Sacerdote Para siempre Alguien aplauda A Dios Ahora Aleluya Cuando estudiamos La característica De Melquisede Concluimos Que este hombre No era humano El personaje Con el que Abraham Está hablando Que lo vio En forma Humana Ese sacerdote Con el que Él hablaba No era Terrenal Era un ser Celestial Que tomó Forma humana Para Recibir Abraham Cuando venía De la derrota De los reyes Ese rey De Salem Fue a recibir Abraham Para bendecirlo Y para enseñarle A él Que la victoria Que él había obtenido No fue El resultado De su fuerza Ni fue El resultado De los Criados Que andaban Con él Que no fue Su lanza Ni su Alco Está entendiendo Que no fue Su espada Cuando Melquisede Le sale Al encuentro Dice Que lo bendijo Y le dijo Bendito sea Abraham Del Dios Altísimo Creador De los cielos Y de la tierra Aleluya Y le dijo Que entregó En tus manos A tus enemigos Dios fue Quien entregó En tus manos A tus enemigos No fue Que tú Lo venciste Fue que Dios Te lo entregó Y como Dios Te lo entregó Lo sometiste Y lo derrotaste Alguien aplauda A Dios Por eso Alguien Entendió Lo que dije Aleluya Abraham Le dice Que entregó Versículo 20 Bendito sea El Dios Altísimo Que entregó En tus manos Tu enemigo Tus enemigos Y dice Que lo bendijo Y sabe Lo que me llama La atención Que Melquisede Sacó pan Y sacó vino Y se lo dio Abraham Le dio pan Y le dio vino Está aquí Y cuando Abraham Le recibe El pan Y el vino Dice que Abraham Le dio Lo diezmo De todo Lo que tenía Me llama La atención Porque Melquisede Es una tipología De Cristo En la tierra La Biblia Dice que Melquisede Es semejante Al Hijo De Dios Está aquí Dice que Melquisede Es semejante Al Hijo Al Hijo De Dios La palabra Semejante Es parecido O similar A alguien Idéntico En rasgo Y característica Que posee La misma Cualidad Dice Melquisede Es hecho Semejante Al Hijo De Dios Que no está Diciendo Quien es el Hijo De Dios En la Biblia Abra la boquita Que usted se sabe Eso Quien es el Hijo De Dios En la Biblia Jesucristo Y Melquisede Es semejante Al Hijo De Dios Y cuando analizamos La característica De De este ser Vemos que no es Terrenal Porque no tiene Padre No tiene Madre No tiene Genealogía No tiene Principio De día Nadie sabe Cuando empezó Su existencia Ni el fin De sus días Porque es eterno Está aquí Y entonces Posee Dos nombres Que le pertenecen A Jesús Y es que Melquisede Significa Rey de paz Y rey De justicia ¿Quién es el Rey de paz? Jesús Y el rey De justicia Jesús Y el nombre Melquisede Eso es lo que Lo que significa Rey de justicia Rey de paz Alguien puede Alabar a Dios Por eso El escritor A los hebreos Dice Capítulo 7 Verso Verso 7 Que sin discusión Alguna El menor Es bendecido Por el mayor Abraham Es menor A Melquisede En autoridad Está aquí Por eso Dice Que Abraham En Melquisede Pagó Los diezmos Y el grande Lo bendijo Melquisede Bendijo A Abraham Porque dice En verso 7 De hebreos Hebreos 7 Dice Sin discusión Alguna El menor Es bendecido Por el mayor Por eso Melquisede Lo bendijo Declaró Una palabra De bendición Sobre su siervo Abraham Está aquí La iglesia Dale un aplauso Más a Dios Alguien da gloria A Dios Por eso Aleluya Me llama la atención Que Melquisede No tiene principio Ni fin El único Que no tiene Principio Ni fin Es Dios Que no tiene Padre Ni madre El único Que no tiene Padre Ni madre Es Dios Que no tiene Fin de día Fin de vida Es Dios Está aquí Melquisede Posee Como le dije Dos nombres Que pertenecen A nuestro Señor Jesucristo Rey de justicia Y Rey de paz Y dice que Melquisede Es Rey Es Rey De Salen Ese nombre Salen Es el nombre De una ciudad Salen Se deriva De una palabra Hebrea Que significa Chalón Paz De ahí Es Rey Melquisede Aleluya Alguien aplauda A Dios Todo sacerdote Todo sacerdote Todo aquel Que era llamado Al sacerdocio Tenía que Pertenecer A la tribu De Levi Si no Pertenecía Esa tribu No calificaba Ya para ser Sacerdocio Porque el sacerdocio Fue entregado A la tribu De Levi Pero Jesús No es sacerdote Según La tribu De Levi Según Ese ordenamiento Sino Que Jesús Fue constituido Sacerdote Según El orden De Melquisede Y Jesús No es de la tribu De Levi Sino de la tribu De Judá El escritor A los hebreos Dice que hubo Un cambio Hubo un cambio De sacerdocio Debido A que el primero Tenía falta Y que los sacerdotes Tenían que ser Sustituidos Por causa De la muerte Cuando Moría un sacerdote Se levantaba Otro Moría un sumo Sacerdote Se levantaba Otro Y así Iban de generación En generación Pero en el sacerdocio De Melquisede Nada más Hay un solo Sacerdote Que es eternamente Y para siempre Y se llama Jesucristo El Rey De Reyes Y Señor De Señores Alguien aplauda A Dios Ahora Hebreos 7 17 Dice Porque manifiesto Es Que nuestro Señor Jesucristo Vino de la tribu De Judá De la cual Nada habló Moisés Tocante A ese sacerdocio Hebreos 7 4 Considera pues Cuán grande Era este A quien A un Abraham El patriarca Le dio El diezmo Del botín El escritor A los hebreos Dice que Abraham le dio Los diezmo A Melquisede Porque Melquisede Era mayor Que él Dando a entender Que yo no puedo Dar los diezmo A alguien Que tiene menor Autoridad Que yo Porque el menor He bendecido Por el mayor Y por eso Melquisede Bendijo A Abraham Y cuando lo bendijo Lo que se está haciendo Allí es un pacto Melquisede Le dio pan Y le dio vino Cuando Jesús Hace el nuevo pacto En el Nuevo Testamento Dice que tomando pan Y tomando vino Lo partió Que casualidad Dios no opera En casualidad Lo mismo que Jesús Le dio a Abraham Siendo Melquisede En Génesis Ahora lo está Repartiendo A la iglesia Le dijo A los discípulos Tomen el pan Símbolo De mi cuerpo Tomen el vino Representación De mi sangre Lo que Melquisede Le dio allá A Abraham Era el pacto Que iba a ser Renovado Luego con la iglesia Como él Era el padre De la fe Jesús Lo toma a él En la En la personificación De Melquisede Y hace un pacto Con el padre De la fe Y luego lo hace Con la iglesia Melquisede Le dio pan Y Melquisede Le dio vino Y a cambio de eso Entonces Abraham Entrega los diez A Melquisede Jesús le dijo A los discípulos Tomá come Que este es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Y le dijo Bebete ella todo Que este es mi sangre Del nuevo pacto Que por vosotros Es derramada ¿Está entendiendo Lo que te estoy hablando? Dale un aplauso A Dios Que bueno Aleluya Todos los que son De fe Son hijos De Abraham Galatas 3 7 Dice Sabes por tanto Que los que son De fe Estos son hijos De Abraham Abraham tiene hijos Y yo soy uno De ellos Quien más Quien más Me dice Amén Yo no fui llamado A ser incrédulo No yo no fui llamado A ser incrédulo Yo fui llamado A ser creyente Y de la misma manera Que Abraham Honró a Dios Yo me propongo Honrarlo también Y en Cristo Jesús Y en Cristo Jesús La bendición de Abraham Nos alcanzó Galatas 3 14 Dice Para que en Cristo Jesús La bendición de Abraham Alcanzase a los gentiles Los gentiles somos nosotros Para que en Cristo Jesús La bendición de Abraham Nos alcanzase Oiga lo que hace Dios Que en Cristo Como no éramos Del pueblo judío Cristo no inquertó Por la fe En ese pueblo Y ahora Para que en Cristo Jesús La bendición de Abraham Nos alcanzase Como alcanzó A los gentiles A fin de que Por la fe Recibiésemos La promesa Del Espíritu Santo Los gentiles Somos bendecidos En Cristo Jesús Y fuimos conectados A la bendición de Abraham Y te voy a hablar Cual es la bendición De Abraham Que nos alcanzó A nosotros Dios bendijo Tanto a Abraham Que este hombre pasó De ser un hombre normal A ser un hombre especial Dios le dijo Engrandeceré tu nombre Te voy a engrandecer Tanto Que en toda la tierra Te van a conocer Tu nombre será grande Aleluya Engrandeceré Tu nombre Lo que Dios Le está diciendo Te voy a dar fama Te voy a dar posición Te voy a bendecir Está conmigo Está conmigo Jehová bendijo a Abraham Y dijo Y bendeciré tu simiente O sea que los que van a salir De ti También van a ser bendecidos Con la misma bendición Con la que yo te estoy Bendiciendo Alguien agarre eso Aleluya Así que mire Abraham es bendito Yo también Abraham es un hombre de fe También yo Aleluya Abraham se multiplicó Yo también me voy a multiplicar Abraham fue un hombre próspero Yo también voy a prosperar Abraham alcanzó la promesa Yo también la voy a alcanzar Abraham tuvo una relación cercana con Dios Así mismo la tendré yo Tendré una relación íntima con el Padre Alguien puede decir amén a eso Abraham alcanzó la salvación de su alma Yo también la alcanzaré Porque en Cristo Jesús La bendición de Abraham Nos persigue Aplaude a Dios ahora Aplaude Lloro a Dios para que los ojos se te abran Y tú entiendas A qué linaje pertenece Tú no perteneces A cualquier linaje La Biblia dice que somos Linaje escogido Ay Dios mío Diga conmigo escogido Dígalo de nuevo escogido Usted sabe lo que es escoger Entresacar Seleccionar Poner aparte Nosotros somos Un linaje escogido O sea que entre un grupo Dios nos señaló Dios nos apartó Dios nos separó Dios nos puso Aparte Ahora somos Linaje escogido Real Sacerdocio Nación Pueblo adquirido Por Dios Para que anunciemos Las virtudes De aquel que nos llamó De la tiniebla A su luz admirable Yo no soy cualquier cosa Yo soy linaje Escogido Por favor Celebra eso Soy linaje Escogido Díselo al que está al lado Soy linaje Escogido Y tú también Perteneces A ese linaje Cuando se habla De linaje Se habla De una línea De un rey De alguien Que procede De un reinado Hay una línea Linaje Ese rey Es Jesús Y de esa línea Venimos nosotros Somos un linaje Somos un linaje Ay Dios mío Yo no sé Si estará Entendiendo esto Alguien puede Dar la gloria A Dios Pero yo Lloro a Dios Para que tú Entiendas Esta palabra Porque lo que Dios está haciendo Es llamándote Para bendecirte Pero Dios No puede Bendecir A personas Que son duras Ahí se le vaya El gozo A algunos Te lo voy a decir En un buen Dominicano Gente tacaña Gente que son Ávaros Tan llenos De avaricia Que nada más Reciben 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 Y vuelven Y reciben Pero no le gusta Dar Alaba a Dios Ahora Cuando Dios Encuentra Un hombre Que no tiene Avaricia Que un dólar No lo cambia Porque hay gente Que desde que Consigue un dólar Cambia Desde que Consigue dinero Cambia Se dejan Transformar Por la ambición Al dinero Porque raíz De todos Los males Es la ambición Al dinero Cuando usted Le demuestra A Dios Que el dinero No es más Que un siervo Suyo Algunos Se van a poner Medio serio Ahí Si Cuando tú Le demuestra A Dios Que el dinero No es más Que un siervo Que tú Lo usa A él No Él Que te usa A ti Que el dinero Es esclavo Tuyo No tú Esclavo Del dinero Mi alma Te alaba Cuando tú Le demuestra A Dios Que tú No sirve Al dinero Sino Que el dinero Te sirve A ti Yo hice Del dinero Mi esclavo El dinero Trabaja Para mí Yo soy Su amo Yo soy Su señor Oígame Lo que le estoy Diciendo El dinero A mí No me gobierna No me controla No me dirige No me esclaviza El dinero Es un señor Es mucho Pastor Explique eso Explique eso Pastor Pero usted Está hablando De un papel Jesús dijo Que el dinero La riqueza Es un señor Y que muchos Se perderán Por causa De ese señor Porque nadie Puede servir A dos señores Porque amará Uno y aborrecerá Al otro Y Jesús dijo No podéis Servir a Dios Y a la riqueza Yo no estoy Para servir A la riqueza Las riquezas Están Para servirme A mí Pero hay algunos Que cuando Dios Le da riqueza La riqueza Lo esclaviza Ahora no tienen Tiempo para Dios No tienen tiempo Para servir al señor En la iglesia No tienen tiempo Ni para la esposa Se esclavizan Trabajan Siete días De la semana Treinta y un Día del mes Y trescientos Sesenta y cinco Día del año Esclavizado No yo no voy A vivir así Mientras yo estoy Descansando El dinero Tiene que estar Trabajando Para mí Mientras yo estoy Adorando a Dios El dinero Se está multiplicando Allá afuera Ay alaba La gloria De Dios Mientras yo estoy Aquí alabando A mi rey Alabando A mi señor Alabando A mi salvador El dinero Está esclavizado Trabajando Para Ernesto Cueva Que Dios Te dé la sabiduría En lo que te estoy Diciendo Que cuando un hombre Agrada a Dios Dios lo pone A descansar Y al dinero Lo pone a trabajar Yo descansando Y el dinero Trabajando Dios mío Se me está yendo El tiempo ya Escúcheme Estos son temas Que casi no se Predican Pero hay que Predicarlo Porque si no Fuera bíblico Yo no lo Predicara Pero hay algunos Que están Esclavizados Por falta De conocimiento El señor Dijo Mi pueblo Perece Oiga Porque por Farta De conocimiento Yo le voy a hacer Una pregunta ¿Quién le enseñó A Abraham Que había que diezmar? ¿Quién se lo enseñó? Tremenda pregunta ¿Por qué no se lo enseñó Moisés? Moisés Ni pensaban hacer Sí porque algunos dicen No eso era de la ley Y la ley Y eso no está Estamos bajo la gracia Y no hay que diezmar Y entonces están Bajo maldición Yo te pregunto ¿Quién le enseñó Abraham que había Que diezmar? Pregunto yo ¿Y a quién Abraham Le dio su diezmo? No se lo dio A gente humana Se lo dio A Cristo Se lo dio A Merquisede Jesucristo En tipología De Merquisede Recibió Vino Vino a recibirlo Personalmente Y allí Se estaba haciendo Un pacto Lo que usted está Viendo allí En ese encuentro Es un pacto Porque hay intercambio Abraham recibe pan Abraham recibe vino Y Merquisede Recibe los diezmos Pacto Intercambio Yo vuelvo Y le pregunto ¿Quién le enseñó Abraham que había Que diezmar? Si no había Ley No me venga A decir que había Ley porque No había ley Todavía Léalo Estamos en Génesis Y el primero Que paga sus diezmos Al Señor Es Abraham Pero pregunto Yo y a Jacob ¿Quién se lo enseñó? Porque Jacob Dijo de todo Lo que me dieres El diezmo Apartaré para ti Pero yo pregunto ¿Y quién se lo enseñó A Jacob? Porque Moisés Todavía no había nacido ¿Quién se lo enseñó A Jacob? ¿Su abuelo? ¿Su abuelo? En alguna ocasión Abraham le dijo Mira Jacob Tú debes honrar a Dios Con tu finanza ¿Está aquí? Así que cuando Abraham Le dio los diezmos Todavía la ley No existía Y ni siquiera Moisés había nacido Entonces ¿De qué son los diezmos? ¿De la ley O de la gracia? Yo le voy a ser sincero Hermano Y ya voy a terminar Porque tengo que cerrar Nunca le dé algo A Dios Mirando al hombre Alaba a Dios Y le voy a hablar Con todo mi corazón Dios lo sabe Dios me ha bendecido Tanto Que yo no necesito El diezmo De nadie De nadie El que cree Que me está Enriqueciendo A mí Que se quede Con su dinero No el pastor Se está haciendo rico Quédese con su dinero Con el respeto Que usted se merece La manera en que Dios Me ha honrado Ha sido tanta Yo no sé Ni cómo expresarse Porque Dios Me ha dado Tanta bendición Porque cuando Dios Te mete En la sobreabundancia ¿Usted sabe Lo que es La sobreabundancia? La sobreabundancia Es cuando se sale De lo normal Te sobreabunda Ahí es que Dios Me tiene en la sobre Y ahí es que yo quiero Que Dios te meta En la Agárralo ahí Agárralo En la sobreabundancia Que yo quiero verte Yo no quiero ver Hijo mío Espirituales Mendigando Yo sé que hay Procesos Pero tú no te puedes Pasar Una vida En proceso Yo sé que hay Escasez Pero tú no te puedes Pasar una vida En escasez Yo alabo a Dios Por los que ya salieron De esa maldición Porque aquí hay mucho Que Dios Los sacó De allí Dios los rescató De allí Entonces la única Manera De yo lograr Que Dios Te saque de allí A través de la palabra Si tú no entendiste Esto De qué manera Te lo voy a explicar Lo que nosotros Necesitamos Es que nuestro Sumo sacerdote Nos bendiga Una vez Dios Te bendice Todas las cosas Empiezan a multiplicarse Y Dios Y Dios te entra En la sobreabundancia La sobreabundancia Cuando el hombre O la mujer Se sale de lo normal Lo normal es que tú Tengas una casa Pero cuando entres En la sobreabundancia Tienes dos y tres casas Lo normal es En la abundancia Que tú tengas un carro Pero cuando Dios Te mete en la sobre Tú tienes dos y tres vehículos Alaba la gloria Del Señor Cuando tú estás En lo normal Es que tú Tengas un ingreso Un suerdo Pero cuando Dios Te mete en la sobreabundancia A ti te entran Tres y cuatro pagos Al mes Agárralo ahí Agárralo Que eso es lo que Te estoy profetizando Ponte de pie Dios te va a entrar En la sobreabundancia Abundancia Dile, dile, dile Al que está a tu lado Dios te va a entrar En la sobreabundancia Dile sacúdete De ese espíritu De miseria Sacúdete De ese espíritu De pobreza Dile fuera Fuera, fuera Habla, habla, habla Habla Esa malicia Del diablo Sacúdase Sacúdase He aprendido Que si la cabeza Está bendecida El cuerpo Tiene que estar Bendecido Ahora si la cabeza Está en ruina ¿Qué va a esperar El cuerpo En ruina También Entonces si Dios Ha bendecido La cabeza El cuerpo Que es la iglesia Tiene que estar Bendecida Hermano Tú tienes que salir De esa mentalidad De pobre De méndigo Dios no te ha llamado Para que a ti Te estén dando Dios te llamó Para que tú Estés dándole A otro Que necesita ¿Qué necesita? ¿Alguien recibe Esta palabra? Lo que tú necesitas Es un encuentro Con Melquiseded Lo que tú necesitas Es un encuentro Con el Rey De Reyes Y Señor De señores Si a mí Se me pudrió Ese yugo A usted Se le tiene Que podrir Lo voy a decir De nuevo Si a mí Se me pudrió Ese yugo A usted Se le tiene Que podrir Pero yo hice Algo con Dios Yo le dije A Dios Lo tuyo Es tuyo Él sabe Lo que yo estoy Hablando Que desde que Me entra Una bendición Esto es tuyo Y esto es mío Y no dije De último No De primero Antes de empezar Repartir A dar Y apagar No, no, no Esto es tuyo Cambie Cambie de mentalidad Para que Dios Tenga derecho legal En el mundo espiritual De sacar al devorador De tu casa Para que Dios Para que Dios Tenga legalidad En el mundo espiritual De reprender Al diablo Y a todos Sus demonios Que te están Haciendo la guerra Alguien diga Algo Levante la mano Y dele gloria A Dios Levante las manos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Padre oro A ti El Dios Del cielo El Dios Creador Del universo Aquel que todo Lo puede Aquel que dijo Mío es el oro Y mía es la plata Señor oramos A ti Al dador De toda dádiva De todo don Perfecto De ti De cien De toda dádiva Y toda bendición A tu pueblo Yo oro Para que tú Bendigas este pueblo Para que la maldición Se rompa En ello Yo oro A ti padre Para que la bendición De Abraham Nos alcance Yo oro A ti padre Para que tú Lo saques De la miseria Para que tú Lo saques Del estreché Para que tú Lo saques Del estancamiento Para que tú Lo saques De la limitación Declaro Señor Por tu palabra Que tú Lo vas a sacar De la miseria Y lo entrará A la sobreabundancia Declaro que el enemigo Que le está haciendo La guerra Va a tener que Soltar su casa Va a tener que Soltar su familia Va a tener que Soltar su salud Va a tener que Soltar su finanza En el nombre De Jesús Alguien declare Amén 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 Diga yo me desligo De toda miseria Diga yo me desligo De toda treché Diga yo me desligo De todo estancamiento Diga rompo Todo yugo Dígalo 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 Diga yo rompo todo yugo Dígalo yo rompo toda opresión del diablo Diga voy a entrar en la sobreabundancia Diga voy a entrar en la sobreabundancia Diga voy a entrar en la bendición de Abraham Diga voy a entrar en la bendición sacerdotal Dios está conmigo Dios está conmigo Agárrate de la mano del que está al lado Que vamos a romper toda maldición generacional De tus abuelos, de tus padres Vamos a romper toda maldición generacional Que te está haciendo la guerra Agárrale la mano al que está a tu lado Y dile toda maldición en tu casa Se va a romper toda maldición generacional Va a caer por tierra Toda herencia maldita Heredada de tus padres Heredada de tu abuelo Heredada de tu tatalabuelo ¡Fuera! 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 Vamos reprende, reprende Deslígate, 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 deslígate Diga yo me desligo, yo me desligo, yo me desligo Deslígate No aceptamos ninguna opresión del diablo Diga eso, no aceptamos ninguna opresión del diablo Conmigo no Satanás, conmigo no devorador Fuera de mi casa, fuera de mi familia, fuera de mi territorio Fuera, te echo fuera, te echo fuera, te echo fuera Te echo fuera, te echo fuera, te echo fuera Cae por tierra diablo ahora, cae por tierra ahora Cae por tierra Te echo fuera Y todo lo que no Viene de Dios Lo echo Lo echo fuera, lo echo fuera Lo echo fuera, lo echo fuera Dígale gracias Padre Por liberar Liberar mi vida Y liberar mi finanza Y dígale, entro en la bendición de Abraham Soy un hombre bendecido Dígalo, soy un hombre bendecido La bendición de Dios La bendición de Dios Está sobre mí Dale un aplauso a Dios y termino Si hay alguien Si hay alguien que no es creyente Levántame la mano Levantame la mano que quiero orar por ti Para terminar Pasa aquí ven Quiero orar por ti por salvación Alguien que me diga Pastor, ahí viene una vida Vamos a darle un aplauso a Dios por ella Carmen, ayúdame aquí Quien más, quien más Venga, pase, pase Rapidito Déjame orar por ti Déjame orar por ti Quien más, quien más me dice Pastor, yo quiero Yo quiero al Señor Yo quiero, yo quiero Quien más, quien más me dice Una vida más Una vida más Que me diga Señor Señor, yo te necesito Ahí viene otra vida Vamos a darle un aplauso a Dios por Él Ayúdame a orar por Él Quien más, quien más Termino, termino Venga, venga Quiero orar por ti Ven, ven Ahí viene otra vida Ahí viene otra vida Ahí viene otra vida Ven, Ramón Ayúdame a orar por Él Ven Ayúdame a orar por Él Quédate ahí varón Que van a orar por ti ahora Quien más, quien más Quien más Quien más Quien más Ahí viene otra vida Ahí viene otra vida Vamos a darle aplauso a Dios Ahí viene otra vida Dale aplauso a Dios por Él también ¿Quién más, quién más? Ya termino, ya termino Ya termino, pero no salga de aquí sin Jesús No salga de aquí sin Jesús Amén Declare esto conmigo Declaren esto Diga Señor Jesús Hoy te acepto Como mi Señor Y mi Salvador Perdona mis pecados Y límpiame con tu sangre Recíbeme como tu Hijo Que hoy te recibo Como mi Padre Amén y Amén Nos quedamos orando por ello Dios me le bendiga hermano, Dios me le guarde Vaya a su hogar, que la gracia Y el favor de Dios te acompañe